Muy buenas a todos y todas. Después de 10 años de la salida de Test Drive Unlimited 2, tenemos el primer trailer de la siguiente entrega de la saga Test Drive, Test Drive Unlimited Solar Crown. En este trailer podemos ver varios detalles de los que vamos a hablar a continuación. Los protagonistas del primer trailer son un Land Rover Range Rover SVR y un Aston Martin DB11. Ambos son coches prestacionales de Inglaterra, uno de ellos off-road y otro un deportivo de asfalto. En TDU2 ya vimos diferenciación entre coches off-road y de asfalto. Esto puede ser claramente un guiño a la saga anterior. El siguiente plano es una colección de llaves de distintas marcas donde encontramos las siguientes. Bentley, Mercedes-Benz, Bugatti, Aston Martin, Lamborghini, Ferrari, Audi y vemos la llave del Land Rover en la mano del otro personaje del trailer. Esta imagen nos muestra distintas llaves colgando de la figura del reno, junto con algunos accesorios y un papel o carta con el logo de la corona de Solar Crown. Vemos ambos coches siendo abiertos por los personajes del trailer y empiezan a rodar. Primera imagen del casino que muy seguramente encontremos dentro del juego, como ya tuvimos su ocasión de disfrutar en Test Drive Unlimited 2. Siguiente imagen importante es ver como el personaje propietario de Land Rover lanza la llave del mismo a la pila de fichas con la que apuesta al póker. Así disparando los latidos por minuto que nos marca el reloj inteligente del personaje de Aston Martin. Esto nos indica que podremos realizar apuestas de gran calibre en el casino. ¿Qué podemos apreciar de esta última imagen que nos dan? Vemos que tendremos más información del mismo en julio de este mismo año y nos muestran las plataformas donde está disponible este nuevo juego. Estas son Playstation 4 y Playstation 5, Xbox Series X y Series S, Xbox One, Nintendo Switch y en PC lo encontraremos tanto en Steam como la Epic Games Store. Ahora vamos a ver qué nos dice Nacon en la descripción del trailer. Esta es nuestra primera oportunidad para ver el nuevo universo de Test Drive Unlimited. Nuestra meta es la Solar Crown. Pon tus fichas sobre la mesa y ve All In con tu estilo. No dejes nada a la suerte y soluciona tus disputas en las calles. El nuevo Test Drive Unlimited mantiene el ADN de los primeros juegos y lo revitaliza para la era moderna en la que vivimos. Tendrás la libertad de progresar en el juego como tú quieras. El concepto de campeonatos abiertos también vuelve. Vive tu mejor vida, compite, conduce relajadamente y pásatelo bien con tus amigos hasta que se ponga el sol y hasta más tarde. ¿Qué os ha parecido el trailer? Dejádmelo en los comentarios y podremos debatir sobre él. Tengo pensado hacer un vídeo dando mi opinión sobre lo que sabemos de Solar Crown desde el punto de vista de alguien que ha jugado las últimas dos entregas. Así que si no quieres perdértelo no dudes en suscribirte al canal. Y ya que estás, si te ha gustado el vídeo puedes dejarme un buen me gusta. Un saludo y hasta la próxima. Chao.